Música 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 Hola, ¿estáis? Música Y amiguitos Hoy estoy con mi mamá Y la ñaña Saluda con la manito Y esta es la shop Aquí están los ítems que podemos ganar gratis para el avatar El gorrito y este traje de Duolingo Si amitos Para eso tenemos Ah, vamos a firmar también aquí amitos Por el cumpleaños de Duolingo Es el cumpleaños número 10 de Duolingo Ahí está Y dice con amor, tin y princesa Y ahora nos vamos a ir aquí a Spanish Urbani Para ganar monedas Como vieron cuesta mil y dos mil Si no me equivoco Y aquí inicialmente se podía brincar por arriba Y ver dónde están las monedas O los objetos que tenemos que buscar Y este Duolingo cada vez que nos atrapa Vela y las rosas Ajá Y también mientras vamos buscando Podemos ir cogiendo estas monedas Aquí se pueden ir por los carteles Aquí donde están las reglas No música alta Y no sé Ahí hay otras cosas que decía Aquí tienen las Flores Ahí están las rositas rojas Y nos estarían faltando las velas Chévitos, la vela es como más o menos el más difícil Cuando yo estaba intentando conseguirla Ahí viene Ahí viene el Duolingo Aquí se pueden esconder entre las columnas Comenten Amito si ustedes practican en Duolingo Si es para aprender idiomas Ahí está Listo Tenemos los tres objetos Y ahora tenemos que ir a la casa A ver Allá al fondo como la ven está de amarillo y rojo Nos vamos a ir a tocar el timbre con la tecla La letra E Y mantenemos la E Y aquí llegamos Amito si Duolingo Nos pregunta unas cuantas preguntitas Para poder pasar al siguiente nivel Le hemos traído todos esos objetos Por el cumpleaños de Duolingo Ahí está comiendo sus albóndigas Alumbrado por sus velitas y las rosas Si Como dices feliz en español Pues feliz Es que está en español Amito lo voy a decir en inglés Estar solo Le dijimos estará solo Olvidaron en español Se olvidaron de mí Y esas son las opciones que hay que marcar Si amito Luego aquí pues nos podemos tomar unas fotitos Investir un poquito Y pues por esta puerta Y vamos al trabajo Ajá Vamos a presionar la E Para ingresar al siguiente mapa El Duolingo El Duolingo nos voltea hasta donde vamos Y nos da amitos un emblema De reunirse Ajá Con los amigos Ahí está Ya estamos en la oficina También hay monedas Y hay que tener mucho cuidado Porque muchas veces mata ese Duolingo Solo antes no mató a Tini Porque estaba el juego bugueado Al parecer se dieron cuenta Que estábamos trepando por arriba del laberinto Y viendo los objetos Y ya lo corrigieron Alguien Murió No, no, morí yo A ver, aquí lo que necesitamos encontrar es un escritorio Una impresora Y un rollo de papel higiénico Y amitos Los Duolingos también sueltan plumitas Para saber dónde es que están Para evitarlo Ah, aquí está Ya hemos encontrado el escritorio Y ahí se muestra un mensaje de Duolingo Duolingo Es el empleado del mes Y en la pantalla Happy Birthday Le dejamos un saquito Una copiadora Aquí Y aquí conseguimos la copiadora Amitos Aquí les voy a estar mostrando las ubicaciones de este Ya que es más facilito También me tardo un poquito buscando Amitos La copiadora Este, por ahí Está facilito Aquí en el baño Tenemos una puertita abierta Aquí le damos a Mantenemos la E Y ya tenemos el papel Ajá Usamos el servicio Y ya tenemos el papel Y ahora vamos a guiarnos por las letras Rojas de arriba Que dice Exit Para salir La salida Uy También tienen que Tener cuidado con los Duolingo Amitos Porque están por todos lados Son dos amitos A ver Ya estamos cerca A ver Por allá Otro escritorio Ok amitos Aquí tenemos Para subir al ascensor Yay Más monedas Y otras preguntas Que hay que responderle A Duolingo Se está tomando un cafecito A ver Hola Te he estado buscando No te estabas escondiendo de mí Como se dice evitar En español Lista Ahora Para qué sirve el español Increíble Vas a venir En este cumpleaños Si No me lo perdería Dice A ver Vamos a dirigirnos Ahora aquí Ya tenemos el emblema De la oficina También En este mapa También se pueden Es que Este Esconder un poquito En las maquinitas Ok amitos Aquí en este mapa Hay que encontrar A los invitados Y invitarlos Yo estaba a punto De conseguir Ese oso Pero me mató El Duolingo Y tenemos Otra invitada Para llevar A la fiesta Del cumpleaños Número 10 De Duolingo Si No Ok Ok Aquí le voy a decir Ramón Amitos Le voy a decir Ramón Uy Ahí salía Su cueva Amitos Ahí está La cueva Duolingo A ver Nos falta Un personaje Es un osito Creo Antes lo habíamos Encontrado Pero Duolingo Nos mató Si amitos Ah Nos chocamos Contra Duolingo Ahí está Y el último Invitado Está listo Y ahora vamos A ver Cómo salir De aquí Vámonos A esta pared Gris Bien amitos Aquí de paso También tenemos Más Moneditas Y aquí Nos vamos Al cumpleaños De Duolingo Eeeh Hemos encontrado El tesoro mayor En la fiesta De cumpleaños Miren cuántas Moneditas Pueden subirse También arriba A cogerlas Todas Ya pasamos Las 200 Monedas Pueden hacer Nuevamente Todo este Obby Repetirlo Desde el laberinto Para acumular Más monedas Porque Pues Habíamos Intentado Ahí lo van A ver Habíamos Intentado También un Minijuego Pero al volver A ingresar No nos habían Dado Monedas Por el Minijuego Si amiguitas Bueno aquí Ya podemos Repetir el juego Al irnos En el cubito O sea Al cubito Gris Que está Justo allá Y pues Desde aquí Volvemos Al inicio Ajá Ya tenemos Un nuevo emblema Y esta es la sala Donde están Los videojuegos Ahí te explican Cuánto juego Jugar Para tener Mayor experiencia Si amiguitas Eso es Este La experiencia El x2 Así Yo voy a jugar Encuentra El duolingo Amiguitas La experiencia Les sirve Para poder Al llegar Al conseguir Más monedas Al pillar Moneditas Pues les da De más Estamos arriba En el nivel Uno A ver Vamos a presionar Interactuar Aquí la letra Salimos Nos quedamos Encerradas Vamos a salir Y a cerrarlo Desde aquí Muy bien Ya estamos aquí Hoy mire Que bonito Feliz cumpleaños Número 10 A Duo Cuántos regalos Y amiguitas Aquí Estos son Fanmates De Unos fans De doblingo Amiguitos Así también Para poder Celebrar el cumpleaños Ahí tenemos Al primero Estaba arriba Escondidito Amiguitos Aquí había Más doblingos Así la estatua De doblingo También Y muchas cositas Para poder Este ¿Cómo se dice? Se buguió Pini Así que Vamos a subir Ya que aquí abajo No encontramos Al doblingo A ver Vamos a ver Para confundirnos Un poco Tenemos otro Doblingo Y Pues aquí Están Vamos a buscar Arriba Pero también Debe estar Escondido En estos Como montones De Parece Pues no Gas No sé Algo así Este Nieve Ya estamos En la playa Y bueno Mientras Espero que les den Debe estar Y Chau Chau ¡Gracias!